Cinefilos, en estos días pudimos ver el primer avance del próximo live action de Disney, Mulan. Y yo no podría estar más lista para verlo. Este kimono realmente es japonés, pero cuenta. Cinefilos, es difícil ser ciego en redes sociales cuando uno quiere esperar a ver el avance y sorprenderse cuando información está por todos lados, por lo cual ya sé, por ejemplo, que no tenemos a Mushu, aunque eso ya se había dicho en algunas noticias, así como que no contaremos con el amor, el amor que tenía Mulan en esa película tan emblemática de 1998. Estoy muy emocionada por ver este avance, sobre todo me genera mucha curiosidad la producción, cómo se verá la fotografía, la ambientación y demás, el diseño de producción, vestuarios, maquillaje, chalala, porque de hecho se trataría de una de las películas más caras jamás hechas por Disney, más o menos solo 50 millones por debajo de Avengers Endgame. De verdad, va a tirar la casa por la ventana, es una de las favoritas de muchas personas, así que bueno, sin más que agregar, veamos este primer avance y bueno, a ver qué tan emocionante es. ¡Un caballito! ¡Qué bonita es Mulan! Se parece un montón Muy bien ¡Ay, qué bonita es! ¡Quieta! ¡Composa! ¡Gracial! ¡Disciplinante! Vamos a Mulan Eso no es parpadeo, amigo Parece Kill Bill ¿Es todo? Ah Ok, sí es un primer vistazo, muy sencillo Ok, la verdad es que sí, se ve muy bien No hubo particularmente una toma que yo dijera ¡Wow! Esta toma de verdad ya Ahí están los 300 millones de dólares Pues no, pero sí se ve muy bonito Sobre todo pues llevar la producción a China Es una cosa súper costosa Me encanta cómo se ve Mulan Me gusta mucho el ambiente como lo preparan al inicio de este tema De que ella está destinada a ser simplemente una esposa Por la tradición, por el honor de la familia y demás No hay tanto que ver en el avance Pero eso a la vez está bien Puedo decir que acabo de ver hace poco la cinta animada Y este planteamiento inicial está muy bien trabajado en este live action Ya saben que en la original, en la cinta animada Pues es como machistoso Mulan es como muy torpe Pero en realidad después con la canción de Mi Reflejo Vemos que ella no se siente cómoda con esa situación Y aquí simplemente con unos pocos diálogos de los padres Y con las expresiones de ella Cuando le dicen que encontraron un esposo para ella Pues lo dice todo Y creo que eso está muy bien trabajado La dirección de actores Los estrenados se ven bien Mulan me encanta cómo se ve No sé qué tan épico vaya a ser la acción Me imagino que mucho Y ahorita no quieren spoilear Yo no extrañé a Mushu en este primer avance De hecho yo creo que si no nos hubieran dicho Que no iba a aparecer Ni siquiera hubiera pensado Simplemente hubiera sido como Ok, aquí nos están solamente pintando un poquito El tono de la película El cómo va a ser esa esencia de Mulan en live action Pero no hubiera pensado Ah, ¿dónde está Mushu? Porque pues casi no vemos nada Sí, no creo que por lo que veo en esta propuesta Mushu entrara bien Por ser justamente como muchísimo más caricaturizado Y por lo que veo esta película Si no supiéramos que es Mulan de Disney Podría ser cualquier otra cinta Un drama de guerra Un drama bélico oriental Sin ningún problema Entonces creo que quisieron darle Ese nivel más épico Yo creo que está bien Que los live action de Disney Estén tomando cada uno Una esencia en particular Porque es importante Que se parezcan mucho a la original Con la que las personas tienen nostalgia Pero al mismo tiempo Que tengan su propia identidad Porque si es literalmente lo mismo Entonces sí es un poco de Pues ¿para qué la hiciste? Si teníamos la cinta animada Entonces me gusta Que se esté tomando esta decisión De que no sea simplemente El adaptarla Sino llevarla a un lugar diferente Eso me gusta a mí Tal vez ustedes quisieran ver Algo más como lo que se hizo En La Bella y la Bestia Que fue una adaptación Muchísimo más literal Muchísimo más calcada Pero bueno Luce bien Habrá que esperar mucho más imagen Porque eso es bastante poco Y hay igual momento Que ustedes me digan ¿Qué piensan? ¿Les hubiera gustado Que fuera una versión Un poco más graciosa Buena onda de Mulan Como lo tenemos al inicio De la película O les gusta este tono Más serio Más maduro Podemos decir Si me fijas Estaré leyendo todos sus comentarios Y recuerden que mis redes sociales Las encuentran en la descripción De este video Mi nombre es Gaby Mesa con Z Y ya me voy con mi kimono Entrenado Pío Pío ¡Suscríbete!